Sé que voy a ser juzgado con mis propias leyes Y sé que no habrá quien selle mi redención Doctor, doctor, un caballo me ha pateado ¿Y dónde le ha pegado? ¿Dónde más va a ser? ¿En el desierto, pues? Doctor, a veces no recuerdo las cosas que digo ¿Hace cuánto tiempo le pasa eso? ¿Que me pasa qué? ¡Suscríbete al canal!